A partir de las 9 de la noche, tus días acabarán con un toque de cultura. El programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo 96. Claro. Por ejemplo, hay madre, en el caso de mi mamá, Doña Alta Gracia. Mami es experta en todo, pero a mí me encanta como ella hace los sancochos. Sancocho de habichuelas, sancocho normal, sancocho de gondola. Ella pues, el sancocho que le dé la gana y el de mi mami, el que yo me como, al igual la lasaña. Yo se la doy. Entonces yo quisiera hablar esta noche con los muchachos y las muchachas de cultura, de ese plato que tú siempre vuelves donde tú mames. Yo, el arroz y la habichuela. ¿El arroz y la habichuela? ¿Lo hace bien la doña? Mi madre es habichuela, loco, mira. Yo no como habichuelas. Tienes que traerte un chin para los tigres. Sí, tenemos que hacer un día. Cuando mi mamá cocina, moro de guandule con coco, con carne de resquizada, ensalada verde, aguacate y platano maduro. Ella me pone un mensaje, cocine hoy. ¿A qué hora que vamos para allá? Mañana. Listo. Yo me puso cocine hoy, ya yo sé que es ese plato. Vamos ahora, yo pongo todo los ingredientes. Todo los ingredientes yo los pongo. Vamos ahora mismo. Es lo que cocina tu madre. ¿Mi mamá? No, la mía. ¿Tú sabes que mi mamá, o sea, yo en mi caso me identifico con dos madres, porque no es mi mamá. Sí, sí, yo sé. Tu madre, tu madre. ¿Tú tienes dos mamás? Exactamente. ¿Ay, hoy es el día de eso? Sí, yo lo hice yo. Más adelante. Hay que celebrarlo. La vuelta es que mi mamá es muy dura a nivel de sancocho. Es que mami todo lo cocina bueno. Todo lo cocina bueno. Sí, mami todo lo prepara bueno. Ahora, donde mi madratra, que es mi otra madre, la lasaña que hace esa señora, y la habichuela como la hace esa señora, anda pa'l diablo. Son el diablo. La lasaña de mi mamá es el fin. Pero una cosa terrible. 809-531-9650. ¿Cuál es ese plato que tú vuelves donde tu mami? Gente con cultu. Ah. Bueno, yo soy básico. Mi mamá todo lo que hacía en un momento lo hacía bueno. Porque ella ahora se metía evangélica y ha dejado de cocinar con grasa de cerdo y con cosas así. Pero yo era básico. Arroz con huevo que hacía mi mamá. El estómago no tiene religión. Arroz con huevo. Arroz con huevo. Eso era lo mejor que hacía mi mamá. Lo hacía muy bien. Pero el huevo era normal o sazonado? Ella era lo que lo sazonaba. No, ella lo hacía normal. Cuando quería hacer revueltillo, le echaba pila de ajíce y tomatí. ¿Cómo un omelette? Y ya tú sabes. ¿Cómo un omelette? Pero eso era algo para tú lambertelo a usted. ¡Qué rico! Yo no le como arroz con huevo a nadie. Muy rico. Y con cachú mejor. Cachú tan loco. Claro, con cachú es el sazoncito. Pero rico. Y si es en aguacate con mejor. No le como arroz con huevo a nadie. ¡A lo buena! ¿Cuál es ese plato que tú vuelves donde tu mami? Mira, yo soy una mamá. Que estoy... No dejo de ser mamá. Que estoy buscando mi hija a esta hora. Pero dejé batiendo unas guayabas en la licuadora. Para un jugo. Pero invito a que sigan recordando todo lo de su mamá. Todo. Porque como mamá solamente hay una. Eso es real. Y cuando sus esposas le cocinen, no le digan, está muy rico, pero no como el de mamá. No, eso no se dice. Pero luego es una cosa. Mi mamá, mira, pastel en hoja. Lo mejor es pastel en hoja. No, a mí lo mejor es eso de mi mamá. No, no, no. El majarete. Mira, me guardaba un poquito para comérmelo en su casa. Otro para llevármelo y otro para mi esposa. Yo no lo comía hasta que me ponía malo. Y la bichuela con dulce ni hablar. Ya, ya. Dítenme un punto, mi amor. Gracias. Mira, y un chocolate con pan lloviendo. Ay, sí. Gracias, mi amor. Mira, el chocolate con pan desde que llueve. Mi mamá sabe que eso es lo que hay que hacer de cena. Óyeme. Yo tengo una teoría. Mi mamá. Mi mamá hacía chocolate con pan porque no quería hacer cena. Y ella no sabía que eso era lo mejor. Que eso era lo mejor que te podía pasar a eso. Pero cuando mi mamá se ha bichuelas con dulce. Ay, mi abuela, mi abuela. Eso es un problema porque. Por ejemplo, sin grano. La bichuela con dulce. Ay, la bichuela con dulce. Sin grano y que no me le eche batata. Es que la bichuela con dulce de verdad no lleva grano, señores. Yo quiero entender qué dominicano se puso eso en la cabeza. ¿Por qué? No le eche batata. Que tenga su dos o tres. No iré, hombre, no. Yo digo, mami, a la mía no me le eche batata. ¿Por qué? Eso es lo más bonito si la suavecita. No, porque ocupa mucho espacio. Es el problema de la bichuela. Espérate, te voy a decir algo con respecto a la bichuela. Te jarta, me llena. No le vaso. Que me vaya. No te vaya. No te vaya, que después se van por la bichuela con dulce. Ya, ya, vamos a hablar de soledad. Pero debo decir algo que ella dijo, que me he dado cuenta, que es algo ya psicológico. Yo siento que las bichuelas de mi mamá, que me imagino que estoy pensando igual. Igualito. Las mejores bichuelas son las de mami. Sí. Claro. O sea, la vecina te da y como que no saben igual de buenas como las de mami. Pero ella, porque tú estás acostumbrado al sabor de las bichuelas. Hay un tema en mi casa importante con lo de las bichuelas. Yo digo las bichuelas de mi mamá, o sea, a veces yo le digo mami a mi abuela es. Entonces, mi abuela hace unas habichuelas que hasta mi papá sabía distinguir cuándo era mi mamá, mi mamá que hacía las habichuelas o cuándo era mi abuela. Cuando era mi abuela, él decía, yo sabía que no fuiste tú que le hiciste. Así mismo le decía a mi mamá. Las habichuelas de mi abuela son como, ella le daba como un toque y ella cocinaba con todos los sazones naturales, normal, como cocina la señora de campo. Yo cocino así. Normal. Ella no cocina con nada procesado. Todas las sazones de ella son naturales. Y era un toque como yo no sé si era el amor o la saliva. Yo no sé qué era o el sudor que tú cogías en esa cocina. Yo creo que es el amor con el que ella te hace la comida. Oye, una cosa increíble. Ocho, cero, nueve, cinco, tres, uno, noventa y seis, cincuenta. Estamos hablando de ese plato que prepara tu mami, el cual tú siempre vuelves el mejor. Yo a la doña. Yo vuelvo y le llevo mil pesos y le digo, mami, yo te sabe. ¿Qué es lo que ella sabe? Mondongo, arroz blanco, frito y aguasate. Es rico, es rico. Ocho, el maldito penal. El maldito penal. Ay, ustedes se comen una gena. ¡Aló! No he cenado, buenas. ¿Qué haces? Viva. Dime. Donde mi mamá es motivo de reunión de hijo y nieto para comer arroz con leche. Ay, sí, yo tengo una tía que hace un arroz con leche riquísimo. El de mi mamá al final. Ay, yo soy loca con el arroz con leche. Todo el que me quiere invitar a un arroz con leche en su casa. Que debo decir que antes se cenaba arroz con leche, ¿eh? Sí, mami lo hace. En este país. Todavía, mami, hace arroz con leche. Ahora hay una delicadeza que hay que hacer de veces. Por lo tanto, aquí se cenaba eso. Mami, ¿qué usted hizo de cena? Un arroz con leche. ¿Qué es eso? Una escena. Eso se cena. Ya se se pelió ya. A mi casa me lo daban de cena. Ahora usted hace como un postre especial. Mira, el alegrito que hace mi mamá. Ay, Dios mío, arroz conmí. Nada más de mi mamá yo comía arroz con leche. Nada más de mi mamá. La arroz conmí. Porque no todo el mundo lo sabía. Eso es otro tema, un tema también bueno, debatir cosas que solamente te comes en tu casa, que no te comes en la calle. Ah, buen punto eso. Anoten ese tema. ¡Buena! Saludos, gente. Buenas noches. Saludos al señor Bolli, que está por ahí, ¿verdad? Saludos. ¿Cómo está usted? Escuchándola al mediodía y también ahora. Muchas gracias por su sintonía. Siempre es un placer que oyentes como usted estén ahí para darnos ese apoyo, que nosotros, los que venimos todos los días a hacer el trabajo, lo hacemos. Ahora usted para en la calle todos los días. Tengo dos cosas, dos platos, señora. Ajá. Cuente. Mi mamá hace unos dos pines que dan la hora. Qué asco. Y mi abuela Patel le hace una sopa con huevo adentro, que eso era el final. Sopa con huevo. Sopa con huevo adentro. Sí, la sopa de huevo adentro. Sí, la sopa de huevo adentro. Una sopa, una sopa boba, con mucho orégano y con un rico pollo tierno adentro. Y con ajo, con ajo. Gracias. Hay algo que marca mucho esa sopa, porque los tres hombres que se comen esa sopa hicieron una sopa. No, mira esa sopa. Y qué es lo que hace la sopa. Que esa sopa te pone heavy. Con huevo. Con huevo. Y qué es lo que hace la sopa. Oye, esa sopa es sobre. Esa sopa es sobre que compramos y que es para la gripe. Es una oficiada. Echan un huevo. Por ejemplo, mi pareja estaba en la gripe. Me deja hablando con los palmeros, coño. En la gripe. Ajá. Y me dice, dame la sopa. Yo dije, yo no sé hacer eso. Me dice, tú haces la sopa. Y cuando ya te casi te, échale un huevo. Échale un huevo. Y yo, qué asqueroso. Pero un huevo, espérense, acomodenme aquí. ¿Un huevo sancochao o estrellado el huevo en la sopa? No, hay gente que le gusta estrellado y hay gente que le gusta sancochao. Porque sancochao es una comida, exacto, eso te voy a mencionar, era una comida asiática. A mí me gusta sancochao, no me gusta estrellado. No, fue estrellado. El huevo que se desbarate ahí adentro. Porque como la sopa está elviendo, hay gente que lo echa para que se hielo ahí mismo. Sí, que se hace. Rico, buena, buenísimo. Sopa y huevo. Le hace efecto a las mujeres para llover. Dime. Ahora buena. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es, muchachones? Dímelo. Quinti. Quinti. La doña hace un plato que yo le digo es rompemodales. ¿Y cuál es ese? Oye, un loculo de cerdo. Pero ella sufría el cerdo con vija. A la vieja escuela. A la vieja escuela. Y hay que chuparse los dedos. ¿Y qué modales? A chuparse los dedos. Qué rico. El rompemodales me gustó eso. No es rico. Yo la carne de cerdo casi no. Yo cocino con vija. Ahora, la forma de mi mamá, por ejemplo, hacer los pasteles en hoja. Ay, no me digas eso que me da mucha hambre. Mami se sienta con un guayo de lo de mitad lata. Ajá. Ay, de lo de antes. De lo de antes. A guayarlo, vive ella, mi mamá. Así es que son guayarlo. A mí me mequillaba cuando ponían a una guayala yuca. Tú, mira, que uno se pelaba todo. A mí me mequillaba porque me pelaba todos los deditos. A mí me gustaba guayala yuca. Ay, Dios mío, mira. ¡Aló! Buena. Te voy a ir a mucho vivir. ¿Qué es lo que hay, los muchachos? Dime a ver. Señores, lo mejor del mundo es venir de una familia que come mucho y que se junta a comer. Ay, esa familia. Mi mamá, el final, haciendo chacá. Chacá, wow. Haciendo arepa. Tú eres de mi tierra. Tú sí eres de lo menos. Haciendo arroz, guandules, bacalao y repollo, mi hermano. E enseña la cédula sanjuanera que la tiene en la frente. Gracias. Oye, el final. Y que eres duro. Eso no me va a hacer en los campos. Lo desayuno de mi casa de mi mamá los domingos es víveres con bacalao. Eso es demasiado bueno. Todos los domingos. Es rico. A mí no me gusta el bacalao en sí, pero sí la sarsita que le echan arriba a la yuquita. Yo le he llevado el bacalao a mi mamá para que ella me lo haga. Para que lo haga. Y yo me lo llevo en una cantina para mi casa. Sí, pero no di que es mucho. El único que me me quede cuando mamá me hace bacalao es que... Tú no comes bacalao con huevo tampoco. No. No, es bueno, rico. ¿El bacalao con huevo? No, con yuca. No, no, no. Tú sabes el único problema que yo tengo con eso. Es un problema en el campo. Es si la cebolla, yo no sé, yo tengo una psicosis con la cebolla. Si me la ponen redonda, entera. Nada más que la comen. A mí me encanta hacer el bacalao, le echa los cebollones a mi bebequilla. Yo le digo, píquelo, píquelo, que eso no se usa. Es una maldita cebolla entera. Compre una rebanadora. Mami no le echa cebolla al bacalao. Mami le echa como vegetales. Eso lleva todo, llévatelo a vegetales. Sí, lo lleva, pero yo creo que a mí ella me lo separa. O lo deja para el sabor. Eso es a ñoñería de uno, porque la bichuela me que colaba mala para yo poder comer. Eso es a ñoñería, porque el bacalao, de hecho, lleva su cebolla, lleva ají. Pero no entera. No, no entera, pero en grandes pedazos, que se ven los pedazos. Que se ven los pedazos. Eric, mami hacía uno huevo revuelto con bacalao, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Y le echaba vegetales. A mí no me importa, es que tomate, ají, ¿verdad? La cebolla, tú la encontraba en el huevo, las redondas, 700 cebollas redondas. Porque ella hace la cebolla grande. Yo sí. Yo con eso no tengo problema. Yo no puedo con la cebolla. A mí me encanta. A mí me gusta la cebolla. Picada, por favor. Ahora que recuerdo, sí, porque yo le saco la cebolla, pero si es con huevo, el huevo se mezcla bien. Se mezcla con la cebolla, yo no la puedo sacar, entonces no me gusta con huevo. Ahora, ¿tú sabes cuál es mi plato favorito, favorito forever? Que yo estoy malita y me lo tienen que hacer, o yo, cualquier antojo, lo que sea. Es una comida de campo. Una comida de campo para mí, o sea, es la yuca blandita, una yuca varahonera, con pollo guisado. Ay, sí. Todo lo que tenga salsa a mí me gusta. Eso lo dan en los velorios, en los campos. Sí, sí, sí. Por eso es que yo digo que es una, mi comida favorita, mi comida, por eso es que yo siempre he dicho que mi comida favorita es una comida de campo. ¿Un pollo guisado? Sí. Mire, mi hermano. Esa es mi comida favorita. O sea, yo, particularmente, yo siempre lo he dicho aquí. ¿Mangú? ¿Un pollo guisado? Yo no soy gente de antojase, de lo que yo me antojo, o sea, tú tienes que ver como que yo como. Ay, qué mangú. Yo no me antojo de comer pizza. Ay, Erick, es que tú eres robusto, Erick. Yo no me antojo, no. Es que tú eres un hombre así grandote, frieto, moreno, piernú. Eso, a mí lo que me gusta es mi comida, a mí me gusta mi arroz, a mí me gusta mi yuca, mi plátano, mis cuertiones, yo como mucha carne, yo me meto dos libras de carne en una comida, por ejemplo, el día. Hermano, es que está el tamaño de usted te tiene que comer ese dos libras. Yo como así, pero dique, 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 ay, estoy antojado de una pizza, estoy antojado de un jambé, a mí no me hable de eso, dame una maldita yuca con huevo frito ahí, y vamos mezclando con cebolla y vaina. Con toda la mierda, con toda la vaina. Mira, te quiero. Así es que a mí me gusta comer. Un paréntesis. Jens y yo vamos a tener problemas. ¿Por qué? Te estás tirando al hombre. Ya, es el segundo. ¿Qué es lo que pasa? Ay, sí, porque él y yo venimos desde Power jalándonos los peros por un amor de pasillo. ¿Por qué? Él y yo tenemos el mismo amor de pasillo. ¿Por qué han peleado por Jay Santana? ¡Ah, me falo, coño! ¡Qué as, qué relajo! ¡Qué relajo! ¡Ah, me falo, no! ¡Mire, relajo! ¡Vamos a una pausa! ¡Vamos a una pausa! ¡Vamos a una pausa! Gracias.